Este martes, Guerreros de Oaxaca comienza serie en contra de Vaqueros Laguna. Habiendo jugado 65 partidos en esta temporada, la tribu zapoteca se encuentra en la quinta posición de la zona sur, aún con récord perdedor, 32 ganados por 33 derrotas. Pero de ganar esta serie, por primera vez en lo que va de la temporada, podría terminar con números positivos. Además, si hoy terminara la temporada, los bélicos estarían en el juego de eliminación directa contra los Olmecas de Tabasco. Así es que los dirigidos por Enrique Elche Reyes deberán mantener el paso si es que quieren estar en juegos de post-temporada, ya que no se encuentran tan lejos de los primeros puestos y esta semana podrían dar alcance al cuarto lugar. Por cierto, la directiva bélica anunció este día la llegada de un nuevo serpentinero. Octavio Acosta, de 25 años, llega a reforzar el staff de abridores proveniente de la Liga Norte de México y Marlon Arias es desactivado. Por su parte, la directiva de Vaqueros Laguna anunció la llegada de su nuevo manager, el exligamayorista Mario Mendoza, el Manos de Seda, quien debutará enfrentando a guerreros este martes. Así es que se espera un buen duelo para inicio de serie donde se prepara a Rudy Acosta para enfrentar a los laguneros. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.